Bueno, pues vamos a seguir jugando Super Mario World, para la Super Nintendo, pero yo la estoy jugando en la SNES Mini, ¿verdad? Sigamos por acá, pasar lo normal. Ah, caray. Mira, en mi vida. Ops. Perdón, es mi silla, no sirve bien. Déjenme voy a... Por mis editamentos. Perdón. 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 Después de Deutschland, solo. De nada. Perdón. Perdón. Y se fue Yochi. Hay que ver algo, ¿no? Fuerza. Ahí. Maldita sea. ¿Por qué siempre me pasa a mí? Puedo meter aquí, ¿no? Pensé que me iba a dar una vida o algo así. ¿Qué hace los fantasmas? No, esta no tenía algo especial. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La pregunta aquí es, ¿realmente ese era el camino? Ahorita lo vamos a ver. Parece ser que sí. Sí, yo lo salvo. Lo guardo, mejor dicho. Perdón. Disculpen mi Spanglish. Drogonzotes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy brincando así porque si le pego a ese dragón de lava, pues únicamente Mario va a pasar de él como si nada hubiera pasado. Va a pasar de él como si nada hubiera pasado. Ahí está. Eso es a lo que me refería. ¿Qué puedo meter? Creo que no. Uy. Estaba por querer agarrar el checkpoint. Bueno, ni modo. Disculpen, acabo de pasar un camión. Espero que me escuchen mejor en el micrófono. Estaba haciendo una mexicanada y creo que sí me salió. No sé por qué salté. Creo que ni siquiera voy a alcanzar a juntar todas las monedas dragón. Lo grita yo It's Coco. Violeta hacías halaria la Florida. ¿La parte cambió la pasión de las mordas? Ah, no se lió. ¿Quieren que lo logre? Siempre me pregunté cuál sería el número máximo de estrellas que podrías juntar al cruzar esa barra. Creo que en sí nunca lo supe. Ah, cuando escuchabas esa canción. Señor. Es que todavía iba a salir mal. No manches. No sé. No sé qué puede pasar, ¿verdad? No sé qué puede pasar, ¿verdad? No sé qué puede pasar. Ahí había algo abajo. Y pues sí, la regué. Muchos problemas al inicio, pero no sé cómo lo hice para pasarlo. Ah, el tercer castillo. El castillo del Emi. Vamos a ver qué onda. Uy. Ah, ah, ah. Uh oh. Ok, eso lo hice sin querer. Mira aquí que esperarme. Ay, no manches. Casi muero ahí. Casi muero ahí. Lo vuelvo a matar. Espero que suba. Ahí mero. Me subo aquí. Recuerden, irse a la segura. Y como diría el Capitán América, paciencia. Eh, 12 minutos de juego. Está bien. Camión. Camión. Pasamos. Uy. 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 Mira. Por ahí Ah, no manches, te lo regué O no 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 sé cómo la he estado haciendo, parece que la riego y al final la salvo No sé El señor Iwata desde el cielo me está protegiendo Castillo número 3 acabado ¿Cuántos castillos eran? ¿Cinco? ¿O ocho? Obviamente Ah, caray Ese tiene doble, pero ¿hacia dónde? Esa canción como que te aceleraba las Las venas iba a decir, no sé si esté bien dicho Te aceleraba el ritmo cardíaco Perdón Aunque ahorita ya me vale Y wey todo tranquilo Uy Uy Solo sé que tengo que seguir aquí ¿Aquí qué? Aquí me voy para abajo Para arriba No, seguí arriba Seguí arriba Seguí arriba ¿Aquí me bajaba? No Más adelante Como ya conseguí más de 100 estrellas Pues ahora sí Voy por mi bonus Pero Nunca me daba nada Puede ser que ahora sí me den algo Pudo haber sido peor Tintintintintintintintintintint Acre 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 ¿Aquí que...? No puedo meter... ¿Un potecimiento? ¿Aquí qué...? No puedo meter... ¿Aquí? Sí, sí, sí. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué...? No puedo meter... ¿Un potecimiento? ¿Aquí? ¿Aquí? Según yo en ese mundo no había nada importante para que te quedaras investigando. Uy. Pensé que iba a volver a subir pero no, y aquí vuelvo a bajar y nada más corremos hacia el final. Una tortuga cocaínómana que va madres. Ay, yo pensé que había... Bueno, voy a ver si lo mató. Sí, sí lo maté. Sí, sí lo maté. Jaja, mandó la goma al castillo y el castillo le dio a la pobre montañita. Jaja, no manches, ¿por qué lo comparan con Beethoven? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.